El hombre y su máquina es presentado por GarageMix, tus brokers de autos exóticos y blindados. El coche lo compré aproximadamente en el año 2014, 2015 por ahí más o menos, y fue un aviso de ocasión. La verdad es que yo ya contaba con un Corsair que estaba en proceso de restauración, pero pues de esos proyectos a medias, como que lo vas postergando y vas diciendo, bueno, lo tengo, pero a lo mejor cae otra cosa después. Entonces, fue el caso. Un buen día encontré en un anuncio clasificado, todavía se usaba en aquella época segunda mano, sobre un Corsair, un color raro que no es muy común en este tipo de coches, este es el Marfil, es como crema entre crema, beige y amarillo. Y me llamó mucho la atención, sobre todo porque yo sabía, con base a lo que me había platicado un amigo que también es entusiasta de este tipo de coches, que se llama Emilio Borbolla, que ese color había sido usado específicamente para modelos de pre-serie, los modelos que se fabricaron antes que se comercializara formalmente el coche aquí en México. Entonces, lo fui a ver, la ventaja es de que era una transmisión con caja de cambios manuales, que también era lo que yo estaba buscando. Entonces, fui a verlo un domingo en la tarde, recuerdo, con mi hermano, no me quedé con la duda, yo fui a verlo, le pedí al dueño de ese entonces que me diera su prueba de manejo, y pues dándole tres o cuatro vueltas a la manzana, con eso quedé encantado del coche, y el siguiente martes de esa semana el coche ya estaba aquí en casa de ustedes. ¡Gracias! Pues el Passat empezó su camino en México, precisamente con el Corsair, este coche es la segunda generación del Passat a nivel mundial, la primera generación nos ofreció en México. Este coche para México representó mucho porque pareciera que no, pero un laboratorio ambulante. Gracias a ese carro, pues compartió mecánica con lo que posteriormente se conoció como Caribe GT, como Atlantic GLS, compartió también o fue donante de muchos elementos mecánicos, no nada más el motor, sino también sistema de frenos, las asistencias de servofreno o de frenos cruzados. Además de eso, pues representó para la marca, pues el inicio de una, o el primer paso para ofrecer otros productos, pues con un estatus un poquito más alto, o con unas miras más altas comerciales. A nivel mundial, pues el Passat B2 o el Passat 32B, que es el Corsair, pues tuvo mucho, también mucho auge y mucha, mucho éxito, aunque no lo pareciera. Gracias a este coche se movilizaron países como Brasil, como China, ese coche fue muy, muy preciado en China, tan es así que hasta apenas quizás hace 10 años se dejó de producir en China con múltiples rediseños, pero la estructura siempre fue la misma. El problema en México fue de que no tuvo el éxito que se, a lo mejor se contemplaba debido al alto costo que tenía el auto, y en desventaja ese costo de lo que podía ofrecer a sus clientes. Por el costo de este coche te podías comprar dos Atlantics, tres sedanes, dos Caribes, o también podrías conseguir otras cosas de la competencia, por ejemplo un New Yorker que tenía motor turbo, que tenía aire acondicionado, que tenía equipamiento más, pues más premium, que es ahora lo que se podía, se podría decir. Pero el problema en México fue ese, que ofrecía poco equipamiento a cambio de un precio alto. La ventaja que tenía el Corsair frente a toda la competencia era que su desempeño dinámico sí era notable. Por ejemplo, al día de hoy puedes tú manejar este coche en una carretera sinuosa o de curvas, y se va a comportar muy bien. Y ahora que tengo la oportunidad también de tener productos Chrysler, pues sí lo veo un poco, el comportamiento es diferente y el enfoque es distinto. El Chrysler va a ser enfocado hacia el lujo, no necesariamente a la deportividad, y el Corsair va a estar enfocado siempre a una conducción más, pues divertida quizá en zona de curvas. No, de hecho el coche a mí no me gustaba. O sea, la línea siempre se me había hecho muy anticuada y muy cuadrado, como una caja con ruedas comparado con lo que pues ya había tenido anteriormente. Vamos, ni siquiera era porque yo necesitara realmente el coche, era un capricho, era una idea que yo quería de restaurar un carro de esos. Justo el amigo que comentaba, que se llama Emilio Borbolla, fue el que me contagió esa fiebre por el auto. Recuerdo que una vez antes de comprar el coche El Gris, o en proceso de comprar el coche El Gris al Corsair Gris, fui a hacer una prueba de manejo a otro porque estaban recio, ¿no? De que, no, es que es muy buen coche y se maneja muy bien y todo eso. Yo dije, a ver si es cierto, lo voy a ir a probar a ver si es real o es mentira. Ir a real, la verdad es que se maneja muy bien el coche. En aquella época hice prueba de manejo de alguno que se anunció también en segunda mano. No me convenció por las condiciones en las que estaba. Posteriormente El Gris lo encontré también en un anuncio de ocasión, a un precio muy accesible, y según yo no tenía tantos faltantes para poder restaurarlo. Sin embargo, pues bueno, la falta de conocimiento al 100% de estos coches me hizo desistir en mi idea de poder restaurarlo al 100% y opté por conseguir un coche más completo del que tenía yo en ese momento. Fue una sensación muy rara. De hecho, los primeros kilómetros que lo pude manejar rumbo a una gasolinería fue como un viaje, no sé, en el tiempo a lo mejor, porque el olor que expiden las vestiduras, la sensación de tener un coche más completo que el que tenía en ese momento, la transmisión que era con cambios manuales y que además era una transmisión muy corta y muy oportuna en los cambios, me hizo disfrutar mucho ese primer momento de conducción. Era un coche diferente a lo que yo había manejado y a lo que estaba acostumbrado y pues me acabo enamorando. Así es. Tenía completas sus molduras, tenía completo a medias el frente porque le faltaba una pestaña de la ceja que cruza la moldura del cofre. De vestiduras estaba eso sí muy bien. El cielo también estaba en buenas condiciones. Entonces era un coche ya para usarse de inmediato y así lo hice. Me gustó mucho las condiciones en las que estaba el carro. Como yo estoy en un grupo de, o estaba en ese momento, en un grupo de entusiastas de Corsair, pues lo presenté ante los amigos, además de las felicitaciones, sí que está muy bonito el cochito de ese rollo. Este amigo Emilio Borbolla, al mostrarle yo una fotografía de la factura del coche, él es especialista en esto. O sea, yo lo poquito que he aprendido del coche se lo debo ahí, la verdad. Entonces él me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que por la serie y por el tipo de equipamiento que tiene tu coche, ese carro es de los que se usaron los primeros aquí en México para que ya pudieran lanzar posteriormente en serie el Corsair. Fue así de que yo me di cuenta. Pero fue con base en datos que él tiene, pues que ha ido recabando con el paso del tiempo. Gracias a él pude enterarme de que este coche, como es un equipamiento GL, la denominación GL Gran Lujo se usó previo a la denominación CD del Corsair. Entonces, el Corsair estuvo en fabricación de noviembre de 1983, agosto más o menos o septiembre de 1988. Entonces, los primeros de los primeros de los primeros trajeron siempre esa denominación GL. Posteriormente, ya cuando se hizo más masiva la comercialización, cambió la nomenclatura a CD, que perpetuó la denominación de lujo de ese coche hasta el final de su producción. Resultó que cuando yo lo compré, a simple vista no estaba mal el coche. O sea, tenía a lo mejor, no sé, lo habitual, un rayón o a lo mejor una rasgada en la vestidura, en las tapas de las puertas, pero no necesitaba así un trabajo a fondo como yo lo pensaba hacer con el coche que tenía anteriormente. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de tener otro coche para mi actividad laboral, porque hubo mucho tiempo que el Corsair lo traje como único coche y que además lo metí al trabajo, pues llegó un punto en donde un coche viejo ya no es tan seguro para traerlo como utilitario, ¿no? Entonces, afortunadamente por parte del trabajo me pudieron dar otro auto y tuve la oportunidad de restaurar el Corsair, restaurar de apa. Pero obviamente el motor ya lo había ajustado en su totalidad, se le hicieron cambios de metales, se trabajó la cabeza, el ciclón, el piezas de metales y también anteriormente también ya habían renovado la suspensión y aspectos mecánicos. Podría decirse que lo había reconstruido en su aspecto mecánico, pero no en el estético. Cuando tuve la oportunidad de pararlo y de moverme yo en mi actividad laboral en otro vehículo, fue que acudí a la restauración y es ahí donde considero que sí me tope con piedra y empezó un caminito de espinas, lo que implicó una restauración en forma de un coche. Para esto lo llevé con un amigo que además él me había insistido que él quería restaurar el coche porque le gustaba y porque era yo y hay un montón de argumentos que me envolvieron y finalmente dije, órale, ahí está el coche. Para esto yo desarmé el coche junto con mis hermanos, ellos siempre me han ayudado en el proceso de restauración del auto. Prácticamente le llevamos a este amigo el cascarón del coche sin moldura, sin parrilla, sin nada, nada más un asiento y el tablero desde luego. Entonces lo llevamos, pero empezó a pasar el tiempo. Yo le daba dinero y no tenía ningún avance. Después otro conocido entró a trabajar y me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que no le están haciendo nada al carro y cada día le están poniendo peor. Es más, hasta el perro ya lo agarra de casa o de cama. Yo todavía le di el beneficio de la duda y le decía, mira, ¿sabes qué? Necesito ya el coche porque ya me lo están pidiendo para otras cosas y además si es mi coche ya no lo quiero ver así abandonado. Finalmente la gota que derramó el vaso en ese proceso de restauración fue otro amigo que vive por la zona en Cautista Miscalía y me dijo, oye, ¿sabes qué? Ese es tu coche porque ya está en la calle y ya no tiene vidrios, ya está abandonado. Entonces yo te recomendaría que fueras por el carro ya porque ya no le están haciendo nada y le va a pasar algo. Dicho y hecho, un buen sábado llegamos por el coche en grúa. Todavía esta persona se puso digna, no me dio la cara porque decía de que yo lo presionaba mucho y de que no le daba dinero, por lo cual pues no es cierto. De hecho ya le había avisado de que iba a ir y que necesitaba las llaves de mi carro porque las tenía. Fuimos varios para esa actividad, ¿no? Para rescatar el coche por si cualquier cosa podía llegar a pasar. Entonces me acompañaron mis hermanos, mi papá, otros dos amigos, conseguimos la grúa, lo pudimos enganchar, lo rescatamos y lo llevamos a otro local, en Iztapalapa, donde también yo tenía pensado hacerle algo. Finalmente por algunas cuestiones no se pudo concretar. Acabó el coche aquí a dos calles con un pariente que también él me dijo que me podía ayudar a restaurarlo. Me dio, medio lo pintó, pero el coche nunca quedó bien. Le dio nada más un baño de pintura. La pintura se veía bien, pero cuando lo llegábamos a lavar pues sí veíamos, siquiera una capitita nada más de pintura. Entonces, entre el momento que lo fuimos a rescatar de Cuauhtitlán y el momento que llegó ya salir del trabajo de mi familiar, pasó más o menos otro año, pero pues el coche no estaba en condiciones. Definitivamente no tengo planes de venderlo. Yo creo que la idea es ir siempre con los coches antiguos va a haber un momento que pareciera de que ya lo terminaste, pero nunca vas a acabar con un coche antiguo, jamás. Siempre va a haber algo que le quieras cambiar, mejorar, algo que te llene más de satisfacciones o que cumpla una expectativa propia. Definitivamente el coche se va a quedar conmigo y pues a lo mejor en un momento determinado en este mismo coche enseñarle a manejar a mi hija y por qué no, tal vez si se anima y le gusta, comprarle uno. Lejos de representar dolores de cabeza, yo creo que emana buena vibra porque es mucha la gente que le ha depositado cariño a ese carro y pues yo creo que también por eso es difícil dejarlo ir. Yo creo que el deshacerme de él es deshacerme en parte del trabajo de la gente que me ha ayudado a levantarlo. Mi nombre es Antonio Guerra, conduzco un Volkswagen Corsair, año 1984, orgullosamente he hecho un año. Listo, normal. Dale, siéndolo. ¡Gracias! ¡Gracias!